¿Cómo puede ser orientado por la PRODECOM? Es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Bueno, para entender mejor este tema recibimos a César de la Corre Flores, que es titular de la Delegación Regional Oriente Golfo. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Por favor explíquenos de qué se trata PRODECOM, esta dependencia. Sí, bueno, la PRODECOM en realidad nació desde 2006 la ley por la cual nace este organismo. Sin embargo, derivado de unas controversias que hubo ahí constitucionales, no fue sino hasta el 2011 que ya se implementó como tal la PRODECOM, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y aquí en Puebla, desde diciembre de 2012, contamos ya con la Delegación Oriente Golfo, que atiende a los estados de Tlaxcala y de Puebla. Ustedes están ubicados en Tlaxcala, pero también entonces pueden atender a los tlaxcaltecas. Así es, estamos ubicados en Puebla y también atendemos a los tlaxcaltecas. Muy bien. ¿Y cuáles son los servicios que ofrece? Bueno, son muchos las facultades, principalmente las que más le puede interesar al público. Son tres, que es la de asesoría, quejas y representación legal. Asesoría que es cuando el contribuyente, la persona quiere, no sé, quiere darse de alta y no sabe qué régimen le conviene darse de alta o cuál es al que debe de pertenecer o que le llegó una carta de invitación y quiere dar contestación, pero no sabe cómo dar contestación a la autoridad. Eso es la asesoría. El de representación legal es cuando el contribuyente acude con nosotros y siempre y cuando estemos dentro de los plazos para interponer un medio de defensa, llámese juicio contencioso administrativo, recurso de revocación o recurso de inconformidad, podemos nosotros elaborar el medio de defensa e interponerlo todo de forma totalmente gratuita. Y, perdón, y adicionalmente el de queja, que es incluso cuando ya hayan fenecido los plazos para interponer un medio de defensa, pero si el contribuyente considera que fueron violados sus derechos como pagador de impuestos, nosotros podemos apoyarlo, recepcionamos esta queja, requerimos a la autoridad para que nos rinda un informe en el que nos señale o justifique por qué emitió tal acto, y ya una vez conociendo, pues, ambos, ambas, a mi información, la del contribuyente y la de la autoridad, pudiéramos emitir una recomendación que esta, si bien no es vinculatoria, y como no lo son las recomendaciones que imita también la Comisión de Derechos Humanos, sí tiene un cierto peso porque se publica en la página de PRODECON, se publica en la página de la autoridad, y bueno, en dado caso de que sea así, se le señalaría a la autoridad como violatoria de derechos humanos, es decir, nosotros somos el primer ombudsman en materia fiscal, especializado en materia fiscal. Claro. ¿Únicamente es esta defensa ante el SAT, o qué otras autoridades ustedes están invitadas para orientarnos? Sí, son todas aquellas que tengan el carácter de autoridad fiscal federal, es decir, en impuestos federales. Es el SAT, es el IMSS, cuando te requiere por las cuotas obrero patronales, Infonavit, también cuando te requiere por las cuotas. Finanzas, porque en algún momento las secretarías o tesorerías de los estados actúan como autoridades fiscales en el cobro de impuestos federales, es decir, ya sea recaudando o fiscalizando IVA, ISR, IEPS, estos impuestos. Ah, muy bien. Al estar ustedes ubicados en Puebla, ¿cuál sería el medio idóneo para poder estar en contacto con ustedes? Bueno, pueden hacerlo por teléfono, que es al 01222-233-4955, o puede ser también a través del correo electrónico orientegolfo-prodecon.gov.mx Muy bien. ¿Y dónde se encuentran ubicados, por si la gente necesita visitarlos? Claro, sí. Estamos en el Boulevard 14 Sur, 4545-16, interior 13, en el Centro Comercial San Manuel. Ahí, a un costado del edificio de listo de San Manuel. Muy bien. ¿Y también tienen algún sitio web que pudieran ustedes brindarnos? Sí, el sitio en general de la Prodecon, el sitio nacional, es www.prodecon.gov.mx. Ahí pueden irse a Delegaciones y ahí van a encontrar, dándole clic en el mapa a Puebla, pueden encontrar toda la información de la Delegación Oriente Golfo. Bueno, pues, todos los servicios gratuitos. Todos los servicios totalmente gratuitos. Muy bien. Muchas gracias por hablarnos de Prodecon, ojalá que en otra ocasión pudiera también venir a hablar. Si me permite nada más señalar, el día de mañana vamos a estar aquí en el Zócalo de la ciudad de Tlaxcala, con un módulo movible, a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para que cualquier persona que tenga algún problema en materia fiscal, si está siendo objeto de una revisión, o si tiene alguna multa, o alguna cuestión en materia de impuestos, pues vamos a estar ahí para atenderlos a sus órdenes. Para llevar, por supuesto, su documento. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, buenas noches. 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 Gracias, buenas noches.